Pero hubiéramos intentado muchas otras cosas antes para llegar a esta idea No, me dijo es que hay que ser creativo Mira, ya con todo lo que hablamos de Sugar y la estelita que estaba ahí Se enamoro más de él, fíjate, no viste que se fue sonriendo Se fue sonriendo Yo creo que ya se enamoro más de Sugar, después de todo lo que contamos Yo la otra vez estaba ofreciendo unas galletas Una galletilla siempre le digo Andá dáselas a Sugar Se me queda viendo así No, es que este Sugar, dale Vos sabes que él no va a dar el primer paso Y nada, se puso roja y se puso a reír Y entonces ella, Sugar, vení, Sugar Vení, galleta, galleta Y entonces ya, pero no Es que él es el que no da el paso Porque ella sí hace lo posible Yo lo molesto a él porque yo le digo Mira, Sugar, anda a hablar de aquella bicha No, es que no Me manda a hablarle, solo para que practique No, es porque vas a conseguir una esposa allá Y no le da, y no le da Por ejemplo, para el día del en vivo De eso, de las preguntas De lo yo y toda la cosa Ajá Ellos iban a hablar de nosotros Y venimos Iban como pareja Ajá, pero también igual En otras ocasiones De que cuando él gana un premio Y la estelita está compitiendo Y la estelita no gana nada Se lo va a hacer Se lo regala Ay, qué bonito Mira yo, yo le digo Yo quisiera que la estelita fuera mi cuñada Le digo yo Y me dice Pero Franklin ya no está aquí Por voz bruto Le digo yo Es que ponete las pilas Le digo yo así Y me dice Pero Franklin, esto hermano Pero nosotros somos primos Yo por eso quiero que la estelita sea de mi familia Le digo yo Sí Ay, no, es que a mí me da pena Pero hasta rojito se pone Si te has fijado Sí, mira que racionó Está bien que se enfoque en el trabajo Porque pues sí Ya más adelante Cuando ya tenga más de 20 años O sea, él va a estar centrado en su trabajo En lo que tiene En sus metas y todo eso Y entonces ahí es más fácil Puede que le salgan otras chicas O tal vez la estelita lo espere En ese momento la estelita Y también porque como ella es menor de edad Por el momento Sí, por eso Ajá, tal vez ella lo espera ¿Y qué tal y si? Ay, no, ya quiero tener sobrino yo Chimirín Ponete las pilas que yo quiero sobrino ¿Cuántos años tenés? El otro año Mira desgraciado Mira desgraciado Pero si vas a tener hijos Que sea con una sola mujer, oíste No, hombre No vas a andar agarrando consejos de tu papá, oíste Me estás oyendo, inútil Me estás oyendo, va Yo por qué Pero lo tengo con un solo hombre No tengo un montón de hijos Con hombres diferentes ¿Estás seguro? Sí Apostemos, pues Apostemos ¿Quién tiene otro hijo? A ver, ¿quién? Diez años más Diez años más ¿Va a tener como cinco Vos de cada vieja? No Ja Sí, solo en TikTok Eso me hace batallas conmigo Un montón de novia Sí, un montón de bichas Que le salen a este bichito Ve La Odali siempre le pone Ay, mi amor Que no sé qué hay en los comentarios De TikTok Cuando está con este Le llega a tirar a la Odali Hey, desgraciado Mirabe Pero ni a mí Que soy la hermana Me llega a tirar el desgraciado Fíjate vos papi Ahí viene Chugar Papi, con cuidado Papi Cree que se va igual Decirle que aquí está la salida esperando Papi, aquí está la salida esperando Le va a poner nervioso Así no Pone un pie encima del otro Ay, ahí viene, ve Puro mono viene, ve Ayuda, ve El hombre araña El hombre araña Dale, dale, dale La piñata Sáquenle los dulces Más parecer piñata Parecía un boladito En los que ahorras pisto ¿Cómo se llama? Un cuchito Vuela Vuela papi Este bicho Este bicho es bien bonito De la carita Este es Chugar Ajá Tiene carita de niño Vuela, pero mirá Ya casi vamos a terminar Sí, solo falta ya Una gráfica más quiso Bueno, eso no estaba en la lista Pero qué bonito Qué bonito quedó aquí Quiero ver desde abajo A ver si no hay ninguna floja Miren qué bonito está quedando Hasta ahí arriba Voy a ver Sí Sí Sé qué bonito se mira Bien todo natural Y así Y ahí para allá Solamente va así Para llegar al canopy Y ahí están los asientos Ahí hay más Vuela se mira bien bonito Todo limpio y ordenado Ya ven que le digo Ya ven que le digo Que no puede usar las herramientas Al revés La usa las herramientas Sí No puede ocupar las herramientas Porque no está ocupando el revés Y qué más va a hacer ahí Pues Un caminito Más gradas quiere Dios me guarde Muy creativo se puso cama Sinceramente no Sí, porque Las casas de dos plantas Tienen muchas gradas Usted sueña con muchas gradas Sí, también falta este Terminamos Se puso muy creativo Otra grada Mira Muy creativo se puso Último momento Sí, a último momento Ya arrancaron las piedras Sí La arrancaron Y luego la van a tapar Sí, ajá Vaya a ver la altura Se puso muy creativo Último momento Mira ¿O aquí? Ellos que un montón de gradas Quieren por todos lados Se mira bien bonito Mira Estábamos hablando de vos Cuando estabas ahí arriba ¿De qué? ¿No te imaginas de qué? No, ¿de qué? De que no quieres dar El primer paso con la Estelita ¿Por qué? Te da pena Somos amigos Pero no te gusta vos Que somos amigos Va viejo Ajá Sí Solo ahí te quedas En que son amigos Va Ah vaya Hoy sí ya lo puede usar Ven Ya aprendió Ya aprendió Muy creativo Se han puesto Último momento Ya Yo ya me afligí Que ya es noche Y siguen de creativo Ay no Ve la trabajadora Ve Pura albañil Te ves así Cabal ¿Cómo te sentís para mañana? Ready Estás nerviosa O preparada Sí pero nerviosa 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 También va a ser tu primera beba Sí Que mira que el día En el jardín Au Pero ni moda Darlas todas Como dicen Sí Como digo yo Aunque sea con los dientes Pero tenemos que pasar todo 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 Esa es la misión Sí Todo Pero vos no decís como la Angie Que preferís estar ahí sentada Apoyándonos En vez de estar en el combate No yo sí quería participar Sí quería Sí porque Vos mirabas que venía aquí a entrenar con ustedes Ajá Desde ahí se te notó el entusiasmo que sí querías Así que tienes que aprovechar la oportunidad y darle Darle con todo Ahí para la calle ¿Ves? 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 Otro que no trabaja ¿Ves? Analizando el terreno Analizando el terreno Ajá Nos dijeron Todas las piedras grandes Yo quité las piedras ¿Y ese hoyo Vos quitaste esa piedra del hoyo? Sí, fue entre todos Pero sí Pero imagínate Y ahora lo van a tapar Más el esfuerzo de ustedes La instrucción es una Yo la sigo ¿También? ¿Ahorita? ¿Hue puya? El laberinto del fauna Vamos a hacer ahorita Ya que se pusieron ¡Ah, no hay piedras! ¿Y quieren más? Ya no hay nada de piedras Mira ahí para allá Nada Ah, lo que va a tocar Es ir a traer de aquellas pirámides de piedras Que han hecho allá Allá por la casa de los bichos Ajá Allá por la casa de los bichos Porque aquí ya no veo Hasta quebrando Veo yo que están para sacar más Muy creativos se pusieron ya Miren qué bonito se ve todo Qué bonito Qué bonito les quedó eso ahí Para poner el sonido y todo Todo está bien bonito Bien limpiecito Ya estamos ansiosos Para el combate de mañana Plus vs 4K Muy ansiosos gente Esperen a ver los videos Igual recuerden de que el plus lo va a subir antes Si gustan puede verlos allá O esperarlos del 4K Para mayor Este... Como decirles Para mejor explicación Porque ellos van a tenerlo de un ángulo Y nosotros de otro ángulo Así que ustedes deciden Pero miren todo está bien bonito Ya... Ya terminaron de lavar la pasarela Ya se terminó de lavar la pasarela Y la rampla también Todo ya está prácticamente listo Ya mañana solo vendríamos A poner las cosas de ahí Que van en esas ramitas Para precaución Y las vejigas De los respectivos colores De los equipos Para que se vea bonito Y si acaso Si acaso estuviera sucio otra vez A pegar una media barrida Y a darle con todo Porque mañana tiene que ser un día De mucha energía Y es muy especial Como pueden ver aquí Solo trabajadores hay Ven Ahorita no me interesa Estoy trabajando Ven Ya no puedo Ya no voy para nada Ya no voy para nada Todos trabajando ¡Eres casita! Está bien bonito Todo Así quedó la pasarela De limpiar Ya no tiene lodo Le hicieron esas rayitas Para que todo quedara bien No nos pudiéramos lesionar Ni caer así Ahí está gente Todos listos y ready Para mañana Ya casi terminamos Bueno gente Hasta aquí ha llegado el video Ay ojalá Ojalá que pase la prueba De andar grabando No me maltraten En los comentarios Por favor Que es mi primera vez Yo creo que No lo hice tan mal Porque no anduve moviendo Tanto la cámara Lo que a ustedes No les gusta Que uno mueva así Así la cámara No lo he andado haciendo Así que no sean Crueles conmigo En los comentarios Bueno Bueno Nos vemos en otro video Gente Bye Bye No los vemos en los comentarios No los vemos en el rato No los vemos en el rato